Entonces, como les digo mis amigos, pues eso es lo que yo quería yo decirles a todos ustedes mis amigos, pues cuídense mucho y ya saben que dejan de ser, estamos de gane, estamos de gane todo lo que está pasando ahorita, ya casi, ya la pandemia, ya estamos, ya estamos, ya está terminando, y entonces, se está terminando casi, entonces eso la verdad, eso es bueno, porque para todos los jóvenes, ya podamos salir, ojalá que todos los países que me ven, donde me ven y me siguen, ojalá que ya la pandemia esté terminando, ya haya vacunas para todos ustedes, para que ya por lo menos ya se sienta un poquito uno más libre de poder uno también, ya saben, de salir así para la calle, salir aquí para la familia, eso es muy bonito, porque así mismo, pues ya, en la familia ya no se aburre uno estar uno adentro, encerrado, porque ven que es muy difícil teniendo niños y estar encerrados, principalmente cuando viven en una ciudad, eso es muy, muy difícil, cuando uno vive en una ciudad y está uno, y está uno encerrado, principalmente con los niños, eso, eso es muy difícil, por lo mismo que es que cuando está uno en casa, ya saben que luego uno como padre, luego no saben lo que hacer con los niños, y entonces, eso es lo que les digo, pero ojalá Dios quiera, todo día termine esto, pero síganse cuidando mucho, protéjanse mucho, que ya estamos ahí, ya casi, ya estamos por salir de este, de esta pandemia, que ya falta poco tiempo, pues mis amigos, ya, ojalá Dios quiera, en cualquier país que me ven, que ustedes mismos sepan que ya las autoridades, todo lo que son de salud, estén tratando de que, principalmente los presidentes, los gobiernos, estén tratando de hacer algo positivo para ayudar a toda la raza, a toda la comunidad, eso es lo más importante, porque lo más importante es la salud, y la salud de uno, eso es lo más importante que puede ver en la vida, pues ok, mis amigos, como les digo, pues aquí desde Nueva York, el youtuber de Nueva York, los saluda para todos ustedes, donde quiera que me vean ustedes, mis amigos, ya saben que aquí estamos al 100 para todos ustedes, y pues cuídense mucho, mis amigos, que estamos aquí, desde acá, el youtuber de Nueva York, para todos ustedes, saludándolos, saludándolos a todos ustedes, y cuídense mucho, que ya saben que muy pronto vamos a salir de esto, y estamos ahí al 100, pues eso es lo que yo les quiero decir, todos mis amigos, y pues sigo caminando aquí un poco, porque aquí creo que ya me mojé un poco acá, que yo estoy aquí, me sentí un poco aquí en el pasto, en el pastito, en la grama, no sé aquí en Estados Unidos, en la grama, el pasto, me sentí un poco, y entonces, pero sigo caminando para que por lo menos, vean ustedes unos pocos e imágenes, que yo voy aquí haciendo, para todos ustedes, mis amigos, pues aquí, como les digo mis amigos, pues cuídense mucho, que es muy bonito, que todo, que todo esté saliendo, ojalá Dios quiera, que no se haya perdido, ser querido, la verdad, que aquí les doy su sentido, pues a mí, lo que hizo a mí, y lo que hizo, que es lo que hicieron, que siguen sin el canal, pues esto, le doy una expresión, que es un centro, y amigo, mi amigo, pues lo siento, para todos ustedes, que es un centro, el youtuber, el ranchero, siempre, pues sea tacto ustedes, se me van a decir un abrazo, y les doy a ellos, esto, lo que hacen ser de ustedes, para que nos, dales un abrazo, y dales cerveza, que vienen desde lejos, de la calle, de un computador, de un amigo, que les da el sentido, pésame, a todos los que han perdido el ser querido, en esta pandemia, y de que su amigo, ya sabes, un amigo, condicional, aquí me tiene, para que no está, el youtuber, pues ya saben mis amigos, ustedes, para mí, son una familia, son una familia mía, para todos ustedes, todos ustedes que me ven, para mí, me siento, como les vuelvo a repetir, y no me canso de decirles, soy agradecido con la vida y con Dios, y con ustedes, ustedes son el pilar, de mi vida, para seguir para adelante, mis amigos, ustedes son mis amigos, mis amigas, ustedes son mi familia, son parte de la familia del canal, son parte de la familia del canal, aunque no lo crean, pero ustedes, el canal está por ustedes, y yo estoy por ustedes, aquí en las redes sociales, yo estoy por ustedes, ustedes que me apoyan, ustedes que me ven, gracias mis amigos, que estén por ustedes, y eso a mí, me da fuerzas, me da fuerzas para seguir adelante, todo eso, por lo que la verdad, yo me siento bien, me siento acompañado, por todos ustedes, a pesar que ustedes, están lejos, pero yo me siento bien acompañado, yo me siento como que si ustedes estuvieran acá cerca de mí, estuvieran cerca de mí, acá, acá, estuvieran viviendo acá conmigo, acá en mi departamento, en mi casa, yo me siento muy agradecido por todos ustedes, yo nunca me he sentido solo, o sea, yo sé que primero está Dios, y después todos nosotros, ¿verdad?, pero, yo nunca me he sentido solo, siempre me he sentido protegido por todos ustedes, siento que ustedes me hacen conmigo, cuando estoy solo, cuando yo estoy triste, en cualquier momento, yo, yo, eso es el ánimo que a mí me da, me da el ánimo por estar conmigo, es que yo sé que aquí los tengo adentro del corazón, y ustedes están conmigo, como les vuelvo a repetir, primero Dios, pero yo sé que ya saben que primero donde quiera, es primero Dios, y luego todos nosotros, pero yo siempre estoy acompañado, a pesar que a veces yo estoy solo, donde quiera, a veces que yo estoy, a veces por ahí, uno siente uno un poco de, cualquier cosa, ustedes saben, deprimido, o cualquier cosa, pero yo nunca, nunca me doy por vencido, porque yo sé que ustedes siempre están conmigo, y a mí eso es lo que a mí me gusta mucho, que ustedes siempre estén conmigo, en las buenas y en las malas, yo sé que ustedes no me fallan, ¡eh, no me fallan! y para mí eso, me gusta mucho, que ustedes no me fallan, mis amigos, y así semos, así tenemos que ser unidos, jamás seremos vencidos, igualmente tú también amiga o amigo, estás pasando un problema, pues ya sabes que no estás solo, aquí tienes a tus amigos, todos los del canal, ya sabes, los del canal, y todos los que son mis amigos, pues serán tus amigos, especialmente si tú estás inscrito en mi canal, estás inscrito ahí como amigo, pues ya sabes, como seguidor, ya sabes que nunca te olviden por nosotros, no te sientas solo, cuando te sientas solo, prende tu televisión, búscame ahí en YouTube, búscame ahí como Asunción Quiroz Oficial, búscame ahí, y ya sabes, busca un video, donde yo te dé un consuelo, te dé alegría, te dé consejos, búscame ahí, ahí tengo videos diferentes, y eso a ti te va a ayudar de mucho, porque no te vas a sentir solo, cuando te sientas solo así mismo, como te vuelve a repetir, tú agarras el control, porque yo estoy ahí en las redes sociales, yo estoy ahí en YouTube, estoy ahí en Facebook, estoy ahí donde quiera, sea que ustedes, sea que ustedes me pueden ver ahí, me pueden ver, donde quiera que sean, ustedes me pueden ver, y si ustedes me ven donde quiera, pues ya saben que no están solos, ustedes no están solos, ustedes tienen, tienen, tienen aquí un amigo, que la verdad que es amigo, ya saben que es un amigo, que es incondicional, es un amigo, que la verdad que es amigo, pues ya saben que siempre, lo está apoyando ahí a todos ustedes, los amigos, ya saben que ustedes, como les vuelvo a repetir, ustedes no están solos, no están solos, como les dije, ya les di la idea, te sientes solo en tu cuarto, en tu casa, en tu departamento, no sé, donde quiera que tú me veas, amiga o amigo, tú lo que tienes que hacer, si te sientes solo, piensa, ah ok, yo tengo un amigo, que vive en Nueva York, que se llama, el youtuber de Nueva York, ah bueno, pues está bien, vamos a aprender, ah me acordé, tengo mi teléfono, pues bueno, lo busco aquí, ok, aquí, lo busco aquí en YouTube, lo busco ahí en YouTube, bueno ahí, lo busco como el ranchero, como el ranchero, y ahí mismo voy a aparecer, porque yo ya, yo aparezco ahí en YouTube, como diferentes, como diferentes, ahí luego lo voy a aparecer, porque como ya tengo muchos videos, yo ahí aparezco ahí, aunque no me busquen exactamente, por el nombre del canal, yo aparezco ahí, ustedes ya me conocen, aquí estoy miren, aquí estoy, y este hombre feo, aquí está Irene, el hombre feo aquí está, el hombre feo, que siempre aquí está con ustedes, ya saben que aquí está el hombre feo, siempre miren, aquí está su servidor, el feo, yo no me preocupo, que me digan que estoy feo, yo estoy feo, pero me siento seguro, de mí mismo mis amigos, eso es lo más importante, que yo, que ustedes también, siéntanse seguros, tu amiga, tu amigo, tu niño, tu abuelito, todos mis amigos, siéntanse seguros, de los que son ustedes, no importa, tu amigo, te rechaza una mujer, no te sientas deprimido, no te sientas, estás feo, todos somos feos, pero tenemos ese orgullo, de que llevemos por dentro, ser feos, pero, como le diré, con seguridad de uno, eso es lo más importante, que es lo que tenemos que tener, en nosotros mismos, de que nosotros mismos, nos sientamos seguros, de nosotros mismos, quienes somos, y eso, eso es lo más importante, y eso nos ayuda de mucho, para que nosotros, echemos para adelante, eso es lo más importante, si tú te sientes seguro, amigo, nadie, te va, te vas a sentir, más menos que esa persona, ¿por qué? porque tú te sientes seguro, tú te sientes seguro, quién eres, y tú te sientes seguro, quién eres, claro que, eso te ayuda de mucho, para tu vida personal, no te hace bajar, tu bajoestima a nadie, ¿por qué? por lo mismo que tú, te sientes seguro, siéntete seguro, amiga, amigo, no te has deprimido, date, siempre, el 100% alegre, como te digo, si tú, si al caso te sientes así, que te va a ganar la tristeza, o cualquier cosa, un problema, búscame ahí, en las redes sociales, ahí, búscame ahí, como ya sabes, ahí, mi canal, como te digo, como el ranchero, como, como el ranchero, como, como te puedo decir, el ranchero, cualquier, cualquier, pon ahí, tú ya me conoces, mira, aquí estoy, aquí estoy, yo siempre, todos los videos, yo salgo ahí, yo salgo, yo tengo ahí, videos para consejería, para hablar con ustedes, cuando te sientas solo, busca ese video, búscalo ahí, búscalo, y ahí lo encuentras, hay un video que te llame la atención, que hable de algo, de que te pueda ayudar, de que, de que esté yo hablando, o algo que tú quieres, un video que te divierta, ahí mismo, tú lo encuentras, encuentras cualquier video, tú puedes encontrar cualquier video, ahí mismo, tú lo encuentras cualquier video, ahí hay, hay varios videos, ahí hay como 350 videos, que tú puedes ver ahí, si tú ves un video de esos, vas a ver que después, va a estar ahí, y no te vas a aburrir, si quieres, te gusta la música, ahí hay videos de música, tú puedes ver, toda clase de videos ahí, hay de música, hay videos de series, hay muchos videos, que tú puedes hacer ahí, que tú puedes buscar ahí mismo, y son puros videos decentes, y puros videos, que la verdad, que no tienen malas palabras, no tienen, tú sabes, que diga así, malas palabras, porque especialmente, esos videos son familiares, son para todos, es familiar, pues entonces, como les digo mis amigos, pues miren, aquí les voy a, vamos, voy a seguir hablando, y les voy a voltear, para que vean otro poquito por ahí, miren, pues sí, como les digo mis amigos, traten de, como les digo, de que ustedes también, de compartir esos videos, para que quizá, les ayude a unas personas, aparte de que se divierten, les puede ayudar, a compartir, a, digo, a distraerse, o quizá, ya encontrando el canal, vean algo, que sea algo positivo, o sea, que no piensen negativo, piensen puro cosa positiva, eso la verdad, para mí, me da un orgullo, de que ustedes, vean mis videos, y así mismo, ustedes van a ver mis videos, y se van a dar cuenta, que eso les va a ayudar de mucho, y si a ustedes les ayuda de mucho, esos videos, pues la verdad, para mí, es un orgullo, y me da, y es una alegría, que yo lleve alegría, para las personas, que en verdad, que se sienten estresados, ten tristes, para mí ese, y la persona, que le guste el video, póngale ahí, déjenme un comentario, déjenme un comentario, y yo trato de buscar ese comentario, y yo leo ese comentario, si les gustaron esos videos, déjenme comentarios, que video les gusta, déjenme en comentarios, que video les gusta, para que así mismo, también yo pueda, subir más videos, yo puedo subir más videos, más videos así, como les digo, déjenme unos comentarios ahí, me dejan comentarios, y ya yo lo leo, y ustedes digan, ustedes son los que mandan, ustedes díganme, que videos quieren, videos de música, que yo cante, yo canto, yo trato de buscar en los comentarios, y yo, si usted dice, bueno, yo quiero videos, que canten, pues yo trato ahí, de un poquito de, como le puedo decir, de complacer, a mi gente, a mi raza, para eso estoy yo, para darles un poco de alegría, y también, darles un poco de gusto, de lo que ustedes, quieren, la gente que le guste, canciones, rancheritas, pues vamos allá, si hay gente que le gusta, amigos, les gusta, como se llama, música cumbia, o cualquier cosita, trato de hacerlo, pues lo hacemos, porque no, pues nadie, nadie, nace sabiendo, no amigos, todos, nacemos sin saber nada, desen cuenta mis amigos, en la vida nada es difícil, en la vida siempre, lo que uno se propone, uno lo alcanza, tengan la mente eso mis amigos, no piensen, que en la vida dice, yo no estudié, yo no puedo hacer nada, no, mis amigos, ese mi amigo, mi amiga que piensa eso, está equivocado, porque eso no es verdad, mi amigo, mi amiga y mi amigo, que me están mirando, en la vida, desen cuenta, que nadie, nace sabiendo, todos, nacemos sin saber nada, somos unos bebés, entonces así mismo, que nos...